Bienvenidos a su canal UCR. Un canal donde hacemos televisión con sentido. Hoy continuamos con el tema de energía y descarbonización de la economía, pero con un tema particular, el proceso de legislación en el proceso de descarbonización. Y para ello hemos invitado a la señora diputada Paola Valladares Rosado, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto venir y poder conversar para que nuestros televidentes y la ciudadanía se entere de cómo conlleva el proceso de legislación y cómo podemos influir en diferentes áreas y temas que llevan a la mejora del desarrollo de este país. La diputada Valladares tiene un bachillerato en publicidad de la Universidad Latina, una licenciatura en ingeniería civil de la Universidad Latina y una gerencia de proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En este momento, señora diputada, quisiéramos preguntarle qué opina usted del proceso de descarbonización de la economía, de la iniciativa que ha planteado el gobierno en ese sentido y de qué le parece el contenido de esa iniciativa. Bueno, realmente desde hace muchos años el país bien enrumbado, inicialmente era convertirse en un carbono neutral y posteriormente venía considerando en donde había sido vanguardista, ¿verdad? O sea, había tomado y apostado por que el país llegara a ser un carbono neutro para el año 2020 y venía generando esa vanguardia. Luego pasamos a que ya no solo íbamos a ser carbono neutral, sino íbamos a descarbonizar una economía, esto a un largo plazo. Evidentemente, es un proyecto o es una aspiración bastante grande y considerando el haber leído lo que el gobierno planteaba, pues quedan muchos vacíos, ¿verdad? Si bien es cierto, establece 10 ejes sobre los cuales estaría generando esa descarbonización y la apuesta, pues evidentemente hay que asumir ese reto como país. Sencillamente establece objetivos definidos en plazos, en años, 2022, 2030, 2050. Sin embargo, en algunos de los ejes que establece, como el eje ganaría, el eje de agricultura, el mismo eje de transporte, en donde lo diluye como en cuatro o tres sectores del área de transporte, me parece que, igual que el resto de los ejes, me parece que falta un poco del cómo vamos a alcanzar eso, ¿verdad? Porque es muy fácil decir que vamos a tener 30% de la flotilla vehicular de transporte público siendo eléctrica o de cero emisiones, cuando a hoy actualmente ni siquiera se ha podido, por ejemplo, renovar concesiones o establecer, más bien darle la seguridad jurídica a los concesionarios, porque estas ni siquiera se han podido adjudicar, ¿verdad? Entonces, uno dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero, ¿usted sí cree en el proceso de descarbonización? Yo creo en el proceso de descarbonización de la economía, sin embargo, hay que apostar mucho también a dar las herramientas para, en agricultura, por ejemplo, ahorita estamos en una canasta básica en donde se le han extraído ciertos productos, como la parte de cereales integrales, que esos ayudan al aporte de reducción de carbono. Esa gestión parece como un engaño hacia los costarricenses, cuando se definió un 1% en la canasta básica y de repente se sacan productos. Y nutricionalmente, ¿verdad? Entonces, pero, o sea, por eso digo, el concepto de descarbonización evidentemente es algo que el país requiere y podemos, además se había firmado el convenio marco, ¿verdad?, en París, el acuerdo en donde nosotros apostábamos a ir hacia ese tipo de economías verdes, hacia un país verde, un país limpio, con energías renovables. Y es posible. Lo que me queda sin sabor en cuanto al plan de descarbonización presentado por el gobierno es que no vamos más allá de cómo presentar o cómo generarlo, ¿verdad? O sea, queremos esto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? En realidad no tiene todavía el contenido de cómo se van a hacer las cosas. No. Desde 1987, en Estocolmo, con la Reunión del Ambiente, el informe de Bruntlan, de Estocolmo empieza ahí el proceso, pero todos los gobiernos de este país han continuado con todos los procesos de aprobación de inserción de Costa Rica en las gestiones del cambio climático, ¿verdad?, terminando, digamos, en el protocolo de París. Correcto, pero no, solo decimos vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, estas son las metas, pero no estamos dando las herramientas a los sectores para evidentemente hacerlo, ¿verdad? ¿Y usted cree que es factible cambiar, digamos, la flota vehicular a autos eléctricos de aquí al año 2050? ¿De cuánto va a ser la inversión para el transportista y eso cómo se va a ver reflejado en las tarifas de precios del usuario, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tratar de cambiar aquí es el concepto del transporte público para que deberá sea tan efectivo que el ciudadano decida utilizarlo. Mucho del aporte de carbono a la atmósfera proviene del sector transporte, pero tenemos un sistema de transporte tan deficiente, sin ser integral, que entonces el transporte público compite con el transporte privado. Veníamos escuchando con bombos y platillos la parte del tren eléctrico, pero no será hasta el 2022 que estén los diseños. Al 2035, el plan dice que va a estar al 100% del tren eléctrico. Bueno, eso esperaríamos que sea, pero no creo que de verdad, como se llevan las obras en este país con cero planificación, se puedan ejecutar acordes a los plazos. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con otro tema relacionado con esto, con el impuesto a los hidrocarburos. Continuamos con el tema de los impuestos a los hidrocarburos con la señora diputada Valladares por el Partido de Liberación Nacional en este periodo. Se ha planteado cambiar el concepto de los impuestos a los hidrocarburos a unos impuestos verdes. Correcto. Los impuestos a los hidrocarburos, digamos que conllevan la política de apoyar al sector productivo, al sector agropecuario, haciendo que el diésel tenga un precio menor y un impuesto menor que la gasolina. Igual con el búnker, que tiene un impuesto mucho menor para apoyar a la industria. Pero se quiere dar vuelta a eso y decir que los combustibles que más producen emisiones de efecto invernadero tengan un impuesto mayor. Entonces, se cambia la política social por una política verde. Sí, yo lo comentaba la semana pasada cuando tuvimos representantes de la OCDE en un foro que se hizo sobre descarbonización en el Museo de Jade, que evidentemente si tuviéramos una economía más dinamizada probablemente sería una muy buena opción. Sin embargo, si lo ajustamos a la realidad nacional, esto viene en detrimento de la misma economía. Ese cargo que va a tener el impuesto, o sea, los combustibles mediante un impuesto, se va a ver en el sector transporte público, se va a ver reflejado en la tarifa del usuario. Entonces, venimos a empezar a utilizar nuevamente nuestros carros privados en lugar de tener, porque si va a estar más caro el transporte, porque va a estar más caro el combustible, entonces mejor asumo yo ese costo de combustible y sigo usando mi carro particular. En el sector industrial o en el sector agricultura de nuestro país, agropecuario, que realmente ha sido tan golpeado a falta de políticas nacionales, les vamos a dar un golpe a eso, entonces se va a haber trasladado también en el precio y en los costos de producción. Exactamente, parece no haber una coordinación entre crecimiento económico y desarrollo de la economía costarricense y la política verde de este país. El país hace rato dejó de tener una línea clara de hacia dónde va el desarrollo económico. Apostamos en los noventas a pasar a servicios y evidentemente desprotegimos todas las áreas rurales que siguen siendo de producción agrícola, que fue lo que nos trajo, o sea, fue lo que mantuvo la economía en los ochentas, setentas, la producción nacional. Tenemos que apostar a volver al suelo. Sin embargo, al generar este tipo de impuestos verdes sin iniciativas que vengan a fomentar el uso de, al final estamos cobijando, descobijando un santo para cobijar otro, así de sencillo. Y como usted sabe, digamos, el Producto Interno Bruto creció al 2,7%, mucho menos de lo que se proponía, que era un 3,1%. Correcto. Y va a seguir creciendo y disminuyendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de, digamos, de una economía verde en una economía que no crece? Sí, por eso decía, o sea, si estos modelos han sido muy exitosos y lo vemos en países que nos llevan 30 o 40 años adelante en lo que son las políticas verdes, en las políticas de descarbonización, en todo ese concepto ambiental, ¿verdad? Pero tenemos que ser muy claros a las realidades nacionales. Entonces, para mí no es, o sea, no es que esté en contra de la descarbonización ni en contra de las soluciones ambientales. Me parece que tenemos que vivir en esa armonía y apostar por mejorar para ir reduciendo las emisiones de carbono. O sea, eso nunca lo vamos a poner en duda. Aquí el problema es que estamos sacrificando para llegar a eso. Entonces, no podemos sacrificar sectores tan vulnerables como un sector agropecuario, como un sector ganadero, el sector de la industria, en donde cada vez vienen menos empresas a invertir y además les vamos a poner impuestos adicionales que eventualmente va a ser menos atractiva la competitividad de un país o una región para poder generar esa dinamización de la economía. Y el gobierno actúa diferente. O sea, quiere eliminar a Javdeba. En la provincia de Limón hay una gran cantidad de desempleo. Correcto. Se quiere eliminar el recope. Se quiere despedir el 60% de los trabajadores del recope. La electricidad no crece. El ICE también tiene muchos empleados. Entonces, no es congruente esa política de desempleo con una política verde en la cual la inversión es muy alta. Es una política, digamos, para una cierta clase media que puede comprar un vehículo eléctrico que puede tener ciertas condiciones de generación distribuida de un panel solar en su casa, pero no es para la mayoría. No, y veámoslo. O sea, los paneles solares deberían de estarse aprovechando a nivel de ICE como institución, líder en el área de la electrificación de este país, en zonas como Guanacaste, en donde normalmente la mayor parte del tiempo tienen el sol ahí, ¿verdad? Esta parte de sequía, evidentemente no va a ser una solución para un área tan húmeda como Limón. Sin embargo, no han sido, no se ha hecho la apertura. O sea, pensamos en una economía verde, pero no mejoramos dentro del país situaciones como estas. Los paneles deberían de estarse viendo, ser soluciones más comunes en los hogares, ¿verdad? Para no depender de otro tipo de energías, si es que esto viene a generar un aporte a la disminución de los aportes de carbono, más bien. Pero eso no lo vemos. Entonces, tienes toda la razón. O sea, el gobierno dice una cosa, pero hace otra. ¿Y qué cree usted con respecto al monopolio de los surcarburos del Estado? Porque la recolección de impuestos está basada básicamente en la existencia del RECOPE y la existencia del monopolio. Si ese monopolio se elimina, ¿cómo recolectamos los impuestos? Hay cosas particulares. Yo siento que al RECOPE se le deben dar herramientas y yo creía en un, pues, el plenario decidió no darle, ampliar el plazo cuatrinal al proyecto, en donde le permitía al RECOPE ingresar en la innovación y en la investigación. El país que no investiga no va a llegar nunca a innovación ni desarrollo. O sea, eso va desde la mano. Entonces, ¿qué mejor que el ente rector siendo del Estado para haber incursionado en todo lo que era aspectos de investigación alrededor de energías limpias? ¿Verdad? Tenemos soluciones con hidrógeno, ver que otras soluciones con biocombustibles se podrían ir generando y hacer que el RECOPE, entonces, a pesar de que está con los hidrocarburos, pudiese ir encontrando caminos para su diversificación del aporte de combustibles. Generar biocombustibles sería una parte importante de generación y reactivación económica, incluso en sectores agropecuarios, ¿verdad? Que tienen este tipo de terrenos, que eventualmente, si el sector X de algún cierto producto no está con buenos rendimientos, podrían migrar hacia algunas soluciones alternas. Siempre que no compita con áreas forestales, ¿verdad? Sí, no, o sea, respetando todas las partes. Ahí estamos resolviendo el 10% del problema de la gasolina y el 5% del problema del diésel. Sí. ¿Verdad? Queda todo el resto, queda el búnker, el jet fuel, el kerosene, todos los demás combustibles que quieren desaparecerse hacia el año 2050. Sí, pero entonces... Pero entonces los biocombustibles no son una solución para la descarbonización, pero tal vez sí podría ser una solución para reactivar el sector agrícola. Pero pueden ser complementarios, ¿verdad? Biocombustibles, energías limpias y combustibles un poco más limpios, pero igual, si no vamos a hacer la investigación, no sabremos qué tipo de soluciones podríamos eventualmente generar que disminuya incluso la cuota, el aporte o la facturación petrolera. O sea, de verdad, tenemos que permitir que un recope. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Cobijamos un santo, descobijando el otro. En este país, con la 81-14, que es la ley del impuesto único a los combustibles, es con lo que la mayoría de las municipalidades, por no decir el 100%, utilizan para invertir en la reparación y mejoramiento de caminos. Si vamos a eliminar los combustibles y este impuesto único, ¿qué vamos a hacer o quién va a asumir después de una primera ley de transferencia de competencias hacia los municipios? ¿Cómo se van a atender los... o de dónde vamos a sacar los recursos para atender los caminos? Sí, básicamente, bueno, usted es presidente de la Comisión de Infraestructura, ¿qué pasaría con el asfalto que se le da a las municipalidades? Eso es lo que usted me está diciendo. Con el asfalto y con la capacidad adquisitiva de los municipios, porque las municipalidades invierten únicamente lo que reciben de transferencia por parte del Estado en la reparación de caminos es el recurso de la recolección del impuesto único a los combustibles. Entonces, si quito los combustibles, ya no tengo recaudación de impuesto único, ya no puedo transferir a las municipalidades, ya además las municipalidades no van a poder adquirir eventualmente asfaltos. Que ahí también hay otra cosa, que si de verdad queremos empatarlo con un aspecto ambiental, podríamos estar pensando en utilizar plásticos y eso para mejorar las capacidades de los asfaltos para que entonces no tengamos que estar asfaltando cada año, sino que lo hagamos cada dos años y estaríamos quitando entonces también un problema como de bolsas, botellas y todo esto. Es que me parece que los temas deben de verse de forma integral. No, volvemos al punto, no pensar solo en una economía verde si estamos en detrimento del resto de la economía productiva, sino entonces ver hasta dónde vienen los equilibrios entre los tipos de economía, que sí y que no, pero no podríamos apostar a los 10 ejes de forma igualitaria para que en el 2050 todo aquí sea verde. Bueno, doña Paula, vamos a otro corte y volvemos con el aporte legislativo de la señora diputada al proceso de descarbonización de la economía. Continuamos con la diputada Bavola Valladares y su influencia en la Asamblea Legislativa en cuanto a la legislación que ha promulgado o ha querido promulgar en cuanto a la legislación que tiene prevista hacia el futuro en el tiempo que queda de este periodo. Bueno, ya nos restan solo tres años, ¿verdad? Bueno, contarles que yo presido la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, presido la Comisión de Infraestructura, presido la Comisión Especial también de la provincia de Cartago y soy parte de la Comisión de Ambiente y Energía. En cuanto a agropecuarios, hemos estado gestionando cierto tipo de iniciativas muy puntuales que vengan a ayudar a la reactivación económica del sector. El año pasado logramos aprobar, y ya es proyecto de ley Funas Café, que es el fondo al sector cafetalero de financiamiento que les permite renovar sus cafetales y poder mejorar rendimientos en producción. En este momento estamos con una reforma a la ley 2762, que es una ley que viene a ayudar a los beneficiadores, a los productores y a los comercializadores de café, en donde lo que aporta es una innovación en el proceso de comercialización. Entonces vamos a tener un café con denominación de origen que logra la trazabilidad y vamos a tener el café de Costa Rica en los mercados internacionales, en donde a pesar que incluso hoy escuchaba que el precio del café viene afectando tanto que Colombia tenía algunas propuestas para ver cómo lo elevan, nuestro precio de café se mantiene un poco por encima del precio de mercado. Y esto porque tiene ese valor agregado del café de altura y ha sido distinguido en mercados europeos de cierta forma. Entonces con la modificación de esta ley 2762 podríamos estar ayudando a fortalecer muchísimo más al sector cafetalero. De igual forma estamos trabajando un proyecto con un fondo para el sector de palma aceitera que tendría las mismas características que la del sector cafetalero. En cuanto a infraestructura, ayer presentamos un proyecto que viene a hacer este aporte de un poco a lo que hablábamos de descarbonización y movilidad y mejora y es el proyecto de movilidad peatonal. Lo que busca es darle un giro a la pirámide del uso de los espacios públicos, en donde el peatón sea la principal figura a la hora de planificar movilidad en las áreas. Y además entonces viene a cubrir un poco los vacíos legales que existen en cuanto a quién es el responsable de la construcción de sobre todo las aceras y espacios públicos. Entonces le faculta a las municipalidades dándole la seguridad jurídica de qué forma va a invertir, de qué forma va a estar cobrando mediante una tasa o precios anualmente un mantenimiento, un mejoramiento de la construcción de aceras nuevas sin tener que estar como notificando al propietario, inclusive si el propietario empieza a hacer rampas de acceso, gradas y eso que obstaculicen el libre tránsito y una movilidad segura, integral y que sea inclusiva, pueden tener hasta multas y la municipalidad podría llegar a hacer la obra y cobra un 10% adicional, que no es una utilidad porque los municipios no van a cobrar utilidades, pero es ese 10% por haber desarrollado la obra y sirve como un ahorro para seguir haciendo y mejorando las aceras. Y en las aceras hay gran cantidad de obstáculos, hay liderantes, hay postes, hay jardineras, hay huecos, por supuesto. De hecho también lo que hace es generar una coordinación interinstitucional con ICE, Compañía Nacional de Fuerza y Luz o todos los prestadores de servicios que es donde logramos ver estos obstáculos, porque la idea es de que las personas puedan transitar libremente. Y ahí entonces dejamos de utilizar tanto vehículos o tanto el transporte público y podemos desplazarnos dentro de las ciudades y afuera de ellas. O sea, estamos hablando también de la seguridad del peatón en los caminos vecinales, que no son cuadrantes, pero que necesitan desplazarse hacia escuelas, colegios, lugares de salud y ese tipo de cosas. Entonces el proyecto es bastante atractivo en ese sentido porque existía y me tocó padecerlo, existían vacíos legales y cuando digo me tocó padecerlo fue cuando estuve como directora de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Turrialba en donde uno decía, bueno, ¿a quién le toca? ¿Al propietario o no propietario? Vas y todo está en reglamentos, está en códigos, pero no había una ley que de verdad definiera quién es el responsable, de qué forma íbamos a invertir el recurso, de dónde provenía el recurso y de qué forma se iba a cobrar. Entonces con esta ley lo que tratamos es de que se genere eso. Estos obstáculos y este tipo de situaciones que encontramos en los espacios públicos y sobre todo en las aceras, el otro día escuchaba por parte de la Caja del Seguro Social que es uno de los puntos negros porque es donde un alto porcentaje de incidencia de accidentes se generan sobre todo en adultos mayores, en personas con discapacidad y pues igual las señoras con su coche que llevan sus hijos, o sea, las caídas son muy frecuentes o el hecho de que ya las personas incluso más allá en un tipo de enfermedades hasta psicológicas por depresión y esto y lo otro porque no pueden salir porque no es accesible andar en la calle. Entonces este proyecto trata de dar esa solución. Vi también que usted gestiona un proyecto sobre generación distribuida. Sí, tenemos el proyecto. Pero la generación distribuida es una actividad que tampoco es para la mayoría de los habitantes de este país. No, pero viene a darle alguna solución a lugares, sobre todo en áreas rurales, que puedan generar su propio consumo. Sin embargo, ocupamos la apertura en la matriz eléctrica del ICE que ellos han estado a la defensa de que tenemos suficiente electricidad y no estarían entonces aportando o recibiendo más electricidad de generadores privados, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que tratar de llegar a este entendimiento de que yo debería poder producir lo que estoy consumiendo y es excedente incluso poderlo aportar a la generación. ¿Se está de acuerdo con lo que dicen los generadores privados de que ellos generan a un costo menor que el ICE? Está demostrado con números, ¿verdad? Pero eso podría venir a disminuir las tarifas eléctricas y entonces ayuda ahí a la economía en la parte industrial siendo más atractivo para la comercialización. ¿Y pero qué pasa con el ICE? Una empresa que ya no crece tanto, que crece al 0.9% el consumo nacional, ¿qué va a pasar con las finanzas del ICE? Bueno, ya las finanzas del ICE de por sí vienen bastante en números en rojos. Es una institución que debe haberse ido reinventando, ¿verdad? No solo en ese sentido. Me parece que le amarramos muchísimo tiempo las manos al ICE. Pero tenemos... El ICE como institución lo que tiene que cambiar es la visión de cómo estamos generando la matriz. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Con esto de aumentar supuestamente el consumo de vehículos o transporte eléctrico, estaríamos entonces aumentando la demanda de electricidad que ha venido disminuyendo porque la gente ya no está tanto en su casa, la gente ya pensando en estas economías verdes, en un país limpio, evidentemente los desperdicios cada vez son menores porque hay más conciencia de la utilización de los recursos, ¿verdad? Entonces, es donde nuevamente digo, las cosas tenemos que verlas y planificarlas de una manera integral, ¿verdad? Pero el ICE, bueno, ahorita tiene bastantes problemas con sus familias. Agradecemos mucho su presencia en esta entrevista. Muchísimas gracias, de verdad es un placer. Y esperamos que tenga éxito en sus proyectos. Gracias. Vamos a terminar la entrevista con una reflexión sobre qué legislación requiere el país para promover el proceso de descarbonización de la economía que está realizando y que posiblemente tenga diferentes tropiezos que tienen que ser resueltos a nivel legislativo. Muchas gracias y volvemos en otra entrevista. Gracias.